Hola amigos de Código López Salmi, nos encontramos aún aquí en las organizaciones de la Feria Nacional Potosina. En este momento nos encontramos en el instante del Instituto Profesional de Cultura, Física y Deporte, donde estamos con Óscar Sebastián Salazar, quien es Director de Desarrollo del Deporte. Óscar, ¿qué vamos a la que nos hable sobre el instante? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad del instante es promover el deporte y las actividades que tenemos en el Instituto. También es muy importante mencionar que lo estamos compartiendo por el Instituto Profesional de la Juventud. Entonces, si te das cuenta, también estamos comprobiendo el tema de la tarjeta joven, que es el programa que maneja el Instituto Profesional de la Juventud. Y por parte del Instituto Profesional de Cultura, Física y Deporte, no solo es el stand, sino también tenemos unas exhibiciones allá frente al Palenque, donde estamos desarrollando, de jueves a domingo, una serie de exhibiciones deportivas, donde viene, por ejemplo, este viernes viene gimnasia, el sábado viene prima, que es una exhibición muy padre, que es responsable de luz, como tipo Star Wars, y el domingo tenemos una exhibición de minitenis. Jueves es juego de yenga, pero bueno, estamos desarrollando cada fin de semana actividades diferentes y por parte del stand, pues esta ruleta que viene aquí al costado, es una serie de preguntas deportivas, y al contestarlos, y si las se aciertan, pues llevan un premio significativo por parte de nosotros. Y si les cae el gobernador, ahora sí que aquí el gobernador como lo ve, pues les hacemos unas preguntas que tenemos ahí un poquito más complicadas, y si las llegan a contestar acertadamente, pues se llevan uno de los premios un poquito más fuertes, que es, por ejemplo, unos tenis, que también nos está patrocinando Genetic, que es muy importante, o un balón, y los fines de semana, en caso de que les caiga el gobernador y contesten acertadamente, estamos dando también bicicletas. Muy bien, pues bueno, a ver, creo que tenemos una pequeña falla en el audio, vamos a... ¿Qué es la inicial, te parece? Espera, dame unos segundos. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Están listos ahora sí? Sí nos escuchamos. Bueno, mira, nos explicaba Oscar sobre la ruleta. Sí, mira, tío, es una ruleta deportiva, con una serie de alrededor de 10, 15 preguntas que tienen que ver con el deporte, en todos los deportes como fútbol, fútbol americano, golf, donde al momento de acertarla a la persona, pues se le puede dar un regalo significativo. Te comento, si le llega a caer el gobernador, aquí el gobernador se puede, pues ahora sí que se les hace una pregunta que tenemos ahí en un listado, y si la aciertan, pues se pueden llevar uno de los premios que tenemos aquí, como algunos tenis, algunos balones, y los fines de semana lo que se está dando son bicicletas. Entonces, ahora sí que es a la suerte, ya hay varios ganadores de bicicletas. También tenemos un arco que llega más tarde, que es un arco, si los chicos le llegan a atinar tres veces seguidas a lo que es la parte donde tira la cosa esa del arco, pues ahora sí también se llevan una bicicleta en fin de semana. Entre semana, pues se les dan algunos premios significativos. La importancia de este stand es promover el deporte, promover las actividades que tenemos en cada una de nuestras unidades, y también obviamente le estamos dando su lugar a los participantes que tenemos, por ejemplo, que participaron en Juegos con ADE. Muy importante, este martes que viene, la próxima semana, tenemos firma de autógrafos con el Atlético de San Luis, en esta área del stand, de 5 a 7 de la tarde. Muy bien, mi estimado Oscar, pues bueno, vengan a visitar a lo que es el stand del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, y llévense algunos regalos, eso sí, estudienle antes de lo en cuestión de los deportes, porque si no, pues bueno, simplemente se van a ir con las manos vacías. Estimado Oscar, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti por promovernos, y pues aquí a Código San Luis también, y aquí estamos para que nos visiten en el stand de la FENAPO del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, e Instituto Potosino de la Juventud. Muy bien, pues vamos a buscar, a ver qué más hay en esta Feria Nacional Potosino. Gracias.